Te tuve que llamar rápido para grabar porque me salió la notificación de que salió el nuevo video de Taze Sport O sea, si sale la publicidad de Taze Sport necesito verla ya urgente, urgente Todo lo referido al mundial, ¿no? Son dos semanas intensas Exactamente, ¿vamos entonces? ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¡Hola amigos! Bienvenidos a todos a una nueva materracción mundialista Ya tenemos un quilombo si es materracción, si no es materracción Porque bueno, estamos empezando a meter contenido nuevo Mundial, porque bueno, en dos semanas Saben que recién Mati me diste... Estoy nervioso Estoy nervioso, necesito ver este video, en serio, fuera de cámara Quería ver esto, necesitaba ver esto Porque ya estuvimos mucho tiempo esperando al de Quilmes Ay, por favor Que lo reaccionamos un par de días después y yo era tipo Necesito verlo, necesito verlo, necesito verlo Y por una cosa y otra no podemos grabar Y hoy sí, hoy estábamos acá y dijimos Vamos a grabar ya Taze Sport Vamos, vamos Qué ilusión, o sea, con el golpecito de la Chelsea Que no me dejó dormir anoche A mí tampoco Estoy pensando mucho Pero... Muy ilusionados, así que vamos a ver un poquito de Taze Sport ¿Qué te dice? ¡Ah! ¡Los pasan los salieron! Esto es el gol de Di María, seguro No, qué hermoso ¡Por farmacia! ¡En los mamá se le abriendo un abrazo! ¡Qué hermoso! ¡Mirá vos! ¡Qué lindo! Señoras y señores, hay gol de Argentina ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué lindo! ¡Ay, yo voy a ser nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira lo que es! ¡Qué chica! ¿Y shopping? Sí, el shopping, el colegio, no sé qué era ¡Ay, por favor! ¡Y vivimos con el fútbol! ¡Nos emocionamos con el fútbol! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios! ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Argentina! ¡Gracias, Argentina! ¡Ay, no, no! ¡No me pueden hacer esto! No, sos un exagerado No soy un exagerado Es en serio, así vivo el fútbol Así vivo, o sea Un mundial provoca estas cosas O sea, esto de de que todo el mundo se junte con desconocidos porque están en una farmacia y abrazarse con desconocidos Están en el avión y que estén todos pendientes del partido de la selección argentina El del avión me encantó me encantó ¡Ah! Eso, eso es son cosas que que no se viven en otro lado me parece que Mirá, nosotros lo vamos a vivir ahora por primera vez en España siendo conscientes porque vivimos de chiquitos en España pero ahora siendo conscientes del argentinismo, digamos y ver cómo se siente la diferencia entre cómo lo vive el español que sé que es muy pasional también Justo estamos en un país muy, muy, muy futbolero Muy pasional Los vecinos gritan cada rato Ajá Pero... Justo Sevilla es argentina Sí Pero me parece que como la pasión argentina y como la locura que despierta No, obvio de abrazarte con un desconocido eso es fuertísimo ¡Qué lindo! Por favor me encantó Te digo que me gustó más que el de... el de Quilmes Sí, de las coincidencias Fue mucho más emotivo Me gustó más porque es mucho más real Es como... son todos videos reales entonces fue buenísimo Sí Muy bien Sí, fue mucho más cercano a la gente más allá de que el de coincidencias Es que son cosas cotidianas y reales que pasan en un mundial entonces está buenísimo Lo de Quilmes es folclore es todas las coincidencias Mira, pasó esto ahora pasa esto ahora esto y ahora esto Sí, que si saben más coincidencias comentenlas porque ya tenemos la reacción a Quilmes y nos están comentando bastante Sí, sí, sí Muy divertida con todos sus comentarios Nos reímos mucho con los comentarios Sí, sí Pero bueno Me encantó esta... Me encantó La quiero ver de vuelta y llorar de vuelta Todavía nos falta el de Schneider El de Schneider Vamos a hacer un short porque sabemos que le contestó a Quilmes A Quilmes Así que estén atentos a los shorts Sí Bueno chicos Gracias por vernos Nos encantó este... Sí, me encantó Me encantó Si hay más comerciales del mundial argentinos obviamente que estén buenos porque nosotros nos los perdemos porque no tenemos la tele argentina Así que comenten Así nos reaccionamos Nos encanta Me encanta Me encanta reaccionar a comerciales y me encanta que sean así de lindos Es re lindo Uf, este fue buenísimo Qué bueno Bueno chicos ¿No se les gustó? Si les gustó denle like, suscríbanse, compartanlo Y nos vemos Empiecen a seguirnos en Twitch que se viene próximamente empezamos a emitir en Twitch y van a... Se vienen cositas lindas Así que ya les dejo acá a nuestro usuario para que nos empiecen a seguir y por supuesto nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Chau